Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. La ciencia y la tecnología pueden servir para ayudar a la conservación del medio ambiente, pero también para comprenderla. En el corregimiento de Mateguado, en el municipio de Tuluá, la CBC instaló una nueva estación hidrométrica y pluviométrica para comprender el comportamiento del río Tuluá y utilizar esta información para el beneficio de la comunidad. La red de monitoreo de la CBC, en el tema de estaciones hidrométricas, lo que busca es caracterizar el recurso hídrico que genera la cuenca en este punto, es decir, poder tener una línea base de cuáles son los caudales medios, mínimos y máximos que ocurren aquí, para de esta manera utilizar esa información para las otras actividades y las otras responsabilidades de la corporación en cuanto a asignación, gestión del riesgo y todo lo que tiene que ver con el agua que produce el río Tuluá. Para la ubicación de una estación de este tipo con tecnología de punta, se debe cumplir con unas condiciones específicas para que los datos obtenidos sean representativos y midan el cauce real del río. La localización de nuestras estaciones se ha orientado más a medir el caudal que produce la cuenca en régimen natural, es decir, que aguas arriba de este punto no existe una derivación importante que altere el régimen natural. Aquí aguas abajo de ella ya encontramos la primera derivación que es para generación hidroeléctrica que hace ETSA. Y el punto aquí, digámoslo así, el caudal es el que nos ofrece la corriente o nos ofrece la cuenca en condiciones naturales. Con los datos proporcionados se está caracterizando el régimen de caudales de la cuenca para determinar la oferta hídrica del río Tuluá en eventos extremos como el fenómeno del Niño o en época de fuertes precipitaciones. La estación desde el punto de vista hidrométrico tiene un sensor de nivel o radar, una mira de calibración con la cual estamos verificando que el equipo de radar nos esté leyendo lo que realmente es. Ese valor de nivel luego lo llevamos a caudal, pero adicionalmente tenemos, como ustedes lo pueden ver, un sensor de precipitación en la estación. O sea que esta estación nos mide tanto el nivel, el caudal del río, así como la precipitación que ocurre en el sector. Es importante resaltar que en el mismo sector de Mate, Guadua, se contaba con una estación convencional, la cual fue renovada con el fin de garantizar datos representativos oportunos y confiables y que se espera poder integrarlo en un futuro no lejano a sistemas de alertas tempranas con tomadores de decisiones como los comités municipales de gestión del riesgo y prevención de desastres. La cuenca hidrográfica del río Tuluá, entre convencionales y automáticas, tenemos un universo más o menos de 18 estaciones, pero de ellas cinco son automáticas. Aguas arriba de este punto tenemos unas que son netamente pluviométricas. O sea, ya nos registran la precipitación en la parte alta de la cuenca. El agua que se precipita finalmente tendrá que pasar por este sitio. Entonces podemos medir cuánto llueve y de esa lluvia cuánto escurrió. Información muy valiosa para la calibración de modelos y para el entendimiento de cómo es el flujo del agua en la cuenca o el ciclo hidrológico propio de la cuenca. La estación, que tuvo un costo de 70 millones de pesos, cuenta con un sistema autónomo de alimentación eléctrica, compuesto por un panel solar, regulador, batería y transmisor satelital. Asimismo, un sensor de nivel por radar y un sensor de precipitación. Si desea más información sobre la estación hidrométrica y pluviométrica Mateguadua, comuníquese con la oficina de la CBS al teléfono 233-9710 en Tuluá. Para hoy, 26 de mayo, la región de Sandin y Pacífica prevalecerá cielo cubierto con lluvias en el resto del día y predominio de tiempo seco en la noche. En Cali se prevé que continuarán las lluvias ligeras en el resto del día y tiempo seco en la noche y una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Para mañana, 27 de mayo, habrá posibles lloviznas principalmente en horas de la tarde y tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 22. Los caudales del río Cauca presentaron variaciones crecientes en Juanchito y Media Canoa y estable en la Victoria de Nacaro, con niveles bajos para este mes. Hidroclimatología de la CBS la puede consultar en la página web www.cbc.gov.com Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.